Se viene Cerrito, tocaron para Miranda, la cambiaron para Elquero, está dentro del área, el disparo de Elquero, es un bolazo para Elquero, es un bolazo para Elquero, gol, 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 es Cerrito, es Cerrito Elquero, cobarde que echó notablemente de la punta al medio dentro del área para colocar la pelota en el ángulo contra el palo izquierdo, un remate espectacular para fotografiar, para encuadrar, para quedarse con el encuentro clásico en el cierre como más le gusta a Licha, como tener el palermo de Parque, palermo de Auri Verde como en el parque Maracaná, Cerrito de la mano de Elquero, cobarde, Cerrito del hombre que más quiso en el partido, que más lo impulsó para festejar de esta manera, un tanto que marca la victoria en el clásico de Cerrito de la victoria, hoy como leo dice el barrio, Cerrito es el de la victoria, tiñe todo de Auri Verde, tiñe todo de un golazo maravilloso para encuadrar y decir, historia clásica de la mano del Quelo Escobar, Cerrito 1, rentista 0. ¡Qué golazo! ¡Qué locura! ¡Por favor! ¡Qué bien que le pegó Escobar! Bueno, todo nace por izquierda, donde Fernández es el que termina tocando la pelota hacia el medio, y qué bien Miranda, cómo se desprende, cómo se manda al ataque, y cuando ve que la marca lo sale a atorar, enseguida abre la pelota hacia el sector derecho, para que el Quelo Escobar, una vez que pisa el área, enganche hacia la izquierda, termine rematando de pierna zurda, poniendo la pelota prácticamente contra el ángulo superior derecho de Matías Bernatene, que vuela, que intenta tapar la pelota, pero ya iba con destino de gol, golazo del Quelo Escobar, que le pone la emoción, el picante final, donde Cerrito le está ganando unos a los rentistas. ¡Sport 890 más! ¡Mucho más!